El verano y el calor se dejan sentir con fuerza en Calama y muchos se preparan para refrescarse en el Parque Acuático de Calama. Sin embargo, complicaciones en su reparación por falta de presupuesto habían atrasado la apertura de este recinto hasta la última quincena de diciembre. Pero las reparaciones presentaron un nuevo retraso, por lo que el parque se espera que recién abra sus puertas el 6 de enero. Se hizo ya el sellado de la piscina, que es lo primero que se hace. Posteriormente se hizo todo lo que es lijado, limpieza de la piscina y lo está quedando ahora que es como el remate final, es el tema de la pintura. Que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto pueda estar listo para el día 6 de enero. La corporación realizó un llamado urgente a la comunidad que asiste a la piscina a utilizar el estacionamiento que se encuentra a un costado del parque para así no generar tacos en la avenida Bilbao, además de molestias a los vecinos del sector. Mucha gente no lo utiliza, siempre igual se estaciona independiente que el carabinero pasa parte en ese sector, pero igual hacerle un llamado a la gente que está ese estacionamiento para que lo puedan utilizar y bueno, la nueva administración seguramente ellos van a decidir si se lo pasan nuevamente a los hijos de Estrella o si va a ser administrado directamente por la Corporación de Cultura. Trabajos de mantención que llevan un 60% de avance, entre estas la reparación de barandas y parchado de la piscina, además de los camarines y bombas de filtro de limpieza.